¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja! ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace mu! ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Uuuu! 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 Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Uuuu! 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 Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así y así Los bracitos a lavar Con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír ¡A, a, 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 a! Los aviones empiezan por la B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los cosos tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra A, 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 agetar B Los insectos se empiezan por I, J, J, J y mi jarra por J, K, 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 mi koala tumbada está, L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera led, la de monstruo es M y la N de nariz, puedes mover la ñ de araña, puede picar o de océano con hola, 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 P, 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 qué divertir la piscina es, Cu, 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 cuquín monta en su cuad, R, R, por la radio a tope, S, S, serpientes hay que gober. La primera letra de tomate es T, un de unicornio, sal, darín y verduras y casas hay que comer, W, D, guanqui, guanqui, toqui. Hallarás una X en xilófono, I, 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 viega de mí o yo, la primera letra de C, O, Z, Z. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Hoy es mi primer día, vamos a la escuela, con mi tiburón y mi mochipanda nueva. Tengo muchos nervios, pero estoy feliz, quiero aprender mucho y nos vamos a reír. Tendré muchos amigos y una profe nueva, voy contenta y creo todos juntos a la escuela. No te vayas, por favor, quédate conmigo, he perdido el tiburón. Hoy es mi primer día, ya estoy en la escuela, feliz con mis amigos y una profesora nueva. Tendré muchos amigos y una profesora nueva. ¡Preparados! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio ¡Vamos! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Y si mi saraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzibitzi ayudó Itzibitzi araña sin miedo aprendió Itzibitzi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelucina y a Itzibitzi rescató Itzibitzi aprendió y de nuevo lo intentó ¡Vino de nuevo lo intentó! Itzi Bitsi tropezó y Kukir la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña por fin lo logró Itzi Bitsi Araña Ia, iao El naranja de mi tío Ia, iao Unos gatos hacen miau Ia, iao Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá en todos lados miau, miau El naranja de mi tío Ia, iao En la granja de mi tío Ia, iao Unos gatos hacen guac Ia, iao Con guac aquí, con guac allá Guac aquí, guac allá en todos lados guac, guac En la granja de mi tío Ia, iao Ia, iao Unos cerdos hacen oink Ia, iao Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá en todos lados guac, guac En la granja de mi tío Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es tu cumple! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos a bailar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple! Vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es un cumple, hay que celebrar Que cumplas muchos más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es un cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es un cumple, hay que celebrar Que cumplas muchos más Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue? ¡Cleo sí! Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue? Tete me quitó mi galletita ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Leo en el bus y está, hey, hey, hey! ¡Por toda la ciudad! Los niños del bus Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad. Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad. Por toda la ciudad, por toda la ciudad. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Janti-danti a un muro subió, Janti-danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer Janti-danti a un muro subió, Janti-danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer Pudieron a Janti recomponer Janti-danti a un muro subió, Janti-danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer Jandy, Jandy El muro subió Jandy, Jandy Y se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a su elefante Los elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a su elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a su elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a su elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Icleo y cuquín bailaban así Icleo y cuquín bailaban así Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Baila con tu cucú como hace cuquín Baila con tu cucú como hace cuquín Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Mueve el esqueleto como hace Cleo Mueve el esqueleto como hace Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Icleo y cuquín bailaban así Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana La cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La señora cucaracha va de prisa y se trompieta Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas de atrás ¡Ding, don, ve! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding, don, ve! ¡No ha sido sencillo! Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar ¡Ding, don, ve! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding, don, ve! ¡No ha sido sencillo! Cleo y sus galletas cometerán al pillo Para conducirle lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya ¡Ding, don, ve! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding, don, ve! ¡No ha sido sencillo! Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín-tin-tin Es muy chiquitín-tin-tin Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cu-quin-quin-quin Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor Igual que cu-quin-quin-quin Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con su flotador, dor, dor Nadar con cu-quin-quin-quin Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin Que quiere aprender Es muy chiquitín-tin-tin-tin Es muy chiquitín-tin-tin Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cu-quin-quin-quin Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Quisiera ser tan landa Como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna Y así tocar el cielo Y las estrellas ¡Ey, ey! Y las estrellas Y las estrellas Como la luna Como la luna Y las estrellas Y las estrellas Como la luna Como la luna ¡Sí, sí! Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Me llamo cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor Me llamo triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Me llamo triángulo, yo soy el mejor Soy muy perfecto Soy el más recto, soy el más recto Soy el más libre y el más correcto Soy muy agudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo Hola ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño Está muy claro, no soy un círculo Ah, no, no, Laro, porque soy curvo Dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas de atrás ¡Yummy! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Árame de cereza, una gorrita gruesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha dado una bufana blanca Una bufana blanca, jarabe de cereza Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas Y cu chile manda, que tome una pastilla Que tome una pastilla, una bufana blanca A mi burro, a mi burro le duele la garganta Una gorrita gruesa, mi burro enferma está Mi burro enferma está Y corridi corridoc, nadie subió al reloj El elok marcó, nadie salió Y corridi corridoc Y corridi corridoc, león subió al reloj Y corridi corridoc, pelusín subió al reloj El reloj marcó, del cangrejo salió Y coridí, coridoc Y coridí, coridoc Colita subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Y coridí, coridoc Y coridí, coridoc Cuquín subió al reloj El reloj marcó La ballena salió Y coridí, coridoc Playa, alberca Piscina, pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chandras Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a asustar Y las gotas Y las gotas Cain y cain Grandes con un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos Hurrah, hurrah Las hormigas marchan de dos en dos Hurrah, hurrah Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere leer Y las gotas Cain y cain Grandes con un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres Hurrah, hurrah Las hormigas marchan de tres en tres Hurrah, hurrah Las hormigas marchan con mucho de son Y pello, sí, se danza por son Y las gotas Cain y cain Grandes con un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurrah, hurrah Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurrah, hurrah Las hormigas marchan con gran decisión Y creo preparar una gran atracción Y las gotas Cain y cain Grandes con un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro De cinco en cinco Hurrah, hurrah Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurrah, hurrah Las hormigas marchan con mucho de son Un quince bomba volando Y aunque muchas gotas caen La fruta van a comer Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás Se va Día Lía Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patria y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patria y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, 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 bamba Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Llamamos al doctor y nos contestó Llamamos al doctor y nos contestó Llamamos al doctor y nos contestó Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 P Sentadito en su tejado, tomate ha visto algo raro Y a don Gato le ha ladrado, y a don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando, y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado, va Cucín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado, se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Ahora conviene pegarlo Al olor de las ardinas, el gato ha resucitado El gato ha resucitado, con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Debajo un botón, tan, 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 del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Hay que chiquitín, tin, tin Hay que chiquitín, tin, tin En aquel ratón, ton, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, 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 ton Debajo un botón, ton, ton Debajo un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Hay que chiquitín, tin, tin Hay que chiquitín, tin, tin En aquel ratón, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Hay que chiquitín, tin